¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos listos? Yo siempre, siempre. Mira, mira, mira. El cafecito, muy bien. Estamos listos. Listos aquí para mostrar. Oye, Ponton, ¿no conociste? ¿Para qué tienes? Yo tampoco. Este es muy bonito. Sí, yo tampoco. Me lo acaban de dar hoy. Me lo acaban de dar hoy. Oye, ¿y por qué hay una marca en el aventuro? No les digo por la. Ah, pues porque me gusta. Se los prestaste. Sí, sí, un ratito se los presté para que hicieran un evento. ¿Te gustó el desayuno? No lo he probado. Ahorita vamos a probar. ¿Qué piso es aquí? ¿41? 42. Ah, 42. Casi. Casi. Sí, de actividad. 41, no, 42. 42, sí. Sí, sabes. No, no vale. Sí, sí, sí. Bien, ¿eh? Está muy bonito este tour. Está pintoresco, Ponton. ¿Te gusta mi departamento? Está padre. Tienes buen gusto. En el centro de Polanco. Ah, muy bien. Sí, se ve que tienes buen gusto, ¿eh? Pues aquí está para una fiestita, ¿no? ¿Para pequeña reunión? ¿Para pequeña reunión? Es una vaga de dulces y de comida y de vaga y de... De amenidades. Muy bien, sonos. Es una orejita. Robert, ¿cuál es tu pan dulce favorito? Mi pan dulce favorito son las orejas. Las orejas, muy bien. Y los chocolatines. Los chocolatines. Pues fíjate que coincido contigo, ¿eh? Coincido. No puede haber mejor combinación. Esto es una cosa... Una oreja chocolatinada. Agua a la boca. Mira esto. Uy. Tapitas. Hombre, una tosta de lomo, hermano, tío. Bueno, pues me la he hecho. ¿Qué tal? Fantástico. Se ve. Ahí acá hay un montón. Aquí es cuando... ¿Para pilates? Sí. Me pongo unos camastros para tomar el sol. Y veo... Es que la ciudad de México, ¿no? Veo aquí la bandera. La bonita. Ah, el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional. Exactamente. Segundo piso se ve ahí. Muy bien, ¿eh? Ajá. Qué bonita vista tienes, Pontón. En el club me ha hecho tres comillas. La famosa. El Dorito. Se llama. Su verdadero nombre. Esto es de ellos. ¿No se llama Dorito? En México le decimos el Dorito. Porque tiene forma de Dorito. Claro. Mmm, rico. Es otro, otro putón. ¿Me echamos? La caminera. No, ahorita de regreso. De regreso. Y aquí, Albert, después de que pasamos por la zona divertida, a una zona más divertida. Que es donde está el jacuzzi. Ah, dale. Y el carril. Ah, dale. Como cinco metros, ¿no? Ah, como de... Pero, ¿para qué quieres más, Pontón? Para que quieras, Pontón. Para hacer nuestras caminatas acuáticas. Hortalecer nuestras piernas. Oye, se ve que está súper rico el agua, ¿eh? Sí. Se ve. Ah, sí está calientita esta riga. Aquí tus toallas listas para usarse. Muy bien. Y tienes una buena vista, aunque está un poco empañado por el calorcito que genera el agua, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito. Unos detalles, pues, medio mexicanos. Psicodélicos. Psicodélicos. Colores. Y, bueno, ya para después bajar el jamón serrano y eso. Nos tenemos aquí. A la caminadora. A la caminadora, sí. Ahorita le digo, un momento, que se venga de acá. Un ratito. ¿Verdad? Que es la caminadora, todo, con la tele, aquí, por sí. Que es todo javiando. Espero que te haya gustado mi casa. Está muy padre, Pontón. Sí. Está bonito, ¿no? Cuando quieran, cuando gusten. ¿Cuando gusten? Admitación abierta. Tu casa es mi casa. No, tu casa es mi casa, mi casa, su casa, como sea. Muchas gracias, Pontón. Mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Saben cuál es este, no? Claro que sabemos cuál es. Bueno. Mira, mira. Mira. Matuk, te invito. Oh, eso está bonito, ¿no? ¿Qué te dirijan? Esa. Directito. Directito. Pues ya sabía yo, ya sabía yo que a él le encanta. Me fascina, lo goza. Uno. Dos. Venga, venga. Matuk, vamos. Vamos por la tercera. Venga, una más. No te viendas. Nunca. Vamos. Siempre di una más. Siempre di una más. Una más. Ya. Eso fue para toda la semana. Sí, claro. Me presté un ratito mi departamento a Matuk. Pues para que haga sus pruebas. ¿Por qué? Que se vea bonito, ¿no? Para que valga la pena. Que se vea bonito su video. Claro. Eres bien buena onda, Pontón. Pues sí, siempre. Sí, eso es bueno. Yo pensé que sí iba a ir a leer un libro, pero no. ¿Qué libro te gustó? ¿A ti qué te encantan los arquitectos mexicanos? Mira, Javier. Javier M. Javier M. Javier M. ¿Es el tuyo? Sí, lo tengo ahí cuando me dedicaste la... Sí. Oye, Pontón, pero yo quiero... ¿Ustedes quieren ver dónde duerme Pontón? ¿Dónde duerme Pontón? Ya hizo la cama y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No, bueno, pues es que tenía invitados. Claro. Tiene invitados y... Mira. Tenía que hacer la cama. Digo que... Pero, mira. ¿Algún botón de estos es el que abre la cortina? Este es mi cuarto. Ajá. Aquí es mi sala de... Mi rincón de lectura. Ah, muy bien. En realidad, esos... Pues esos están ahí de adorno, ¿no? Yo lo veo en un Kindle. Uy, obvio, obvio. Pero... Constelaciones y toda la onda, Pontón. Ahí está la de Tauro, que es mi signo. Ah, ok. En donde me veo a mí mismo y digo, Tauro, eres el mejor. Muy bien. Y duermo bien, muy tranquilo. Claro. Mira, así se abre. No, 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 no. Me gustan las cosas automáticas, pero la verdad es que a veces... A ver, aquí en el de... A ver, aquí en el de... Pontón, portinas manuales. No, no, no. ¿Sabes qué? Vamos a... A ver, ¿qué cosa tan más rica que levantarte en calzones o sin ir y ver? Bueno, cada quien se levanta como quiere. Así. Y mostrar también. Eso es. ¿Para qué quieres decir? Se abre la escotina, ¿no? Eso es de algún influencer. La tecnología... Tú eres tecnológico portonesa. Te levantas así, ¿no? Te despiertas. Ay, qué guay. Ay, qué rico día. Y le aprietas un botón y se abre. Bueno. Sí, por todo. Hay perfiles para todo, ¿no? Claro. Hay perfiles en donde... ¿Te gusta mostrar el esqueleto? Sí. ¿A ti te gusta? A ti no te gusta porque es muy prudente, eres muy pudoroso. ¿Te gusta estar jetón en tu cama? Si no me gusta... ¡Véanme! Aquí estoy. Espera, espera. Esta sí es eléctrica. ¿Esa? Esa sí. No tiene cordón, a ver. Esa sí, esa sí. Porque ni modo que le hagas así. Esa sí. Esa sí pícale por acá. Ahora sí. Ahora sí, mira. Dale. Ahí está. Ahí tú sí le sabes. Y mira, algo interesante es que yo tengo... Es que tiene dos. Yo pongo enchufes por todos lados. Aquí puse un par de enchufes. ¿Todo enchufas? Sí, todo el tiempo. Este, porque... Porque luego ya sabes que típico... Oye, ¿no tienes un cargador? Ah, no, espera. Te levantas así y pones a cargar tu celular. Sí. A veces. A veces, pero ese es un secreto que yo... Ya. Pero bueno, está bonito, ¿no? Y aquí en la vista, en la auditorio. Oye, ¿y de aquí nomás ves en la pantalla quién está presentándose y te bajas? Y te bajas, sí. Con tirolesa. Exacto. Con una liana. ¿Y el baño? ¿Ya entraste más? Este, sí. Les quiero invitar al baño. Este baño es muy bonito. Esta lámpara me la regaló un diseñador muy famoso. ¿Cómo se llama? Liverpool. Liverpool. Con los amantes de las cuotas, ¿no? Exacto. Para los que tienen el fetiche de los pies. Siempre dicen, oye, ¿me regalas todo? No, pues compro yo, Liverpool. Y este es el baño. Es el baño muy bonito. Doble lavabo. Aquí. Por si... Oye, ¿cómo es droga? Es una regadera y esa es otra regadera. ¿Por qué? Tengo un vino. Ah. ¿Qué pasa si es el salto de regadera, regadera? Ah, no. No, el salto del armario. De regadera. Es una idea, fíjate. Es una idea. Podríamos quitar ese vídeo, sí. Sí. ¿No? Sí, podríamos quitar ese vídeo. Tienes razón. Ahora, en la realidad caben como unas 15 personas. En cada una. En cada una, sí. Pues buenas fiestas, Puntón. Sí, no, aquí se hacen unas fiestas increíbles. Pero sí, que antes se vivió una más vez. Pues es como para ver, pero no tocar nada. No, 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 no. O sea, si hay una persona acá bañándose y otra acá bañándose. Pero, ¿por qué una y una? Cada quien sube una... ¿Por qué no 3 y 3? Ay, no, a fe, no, 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 no. Tres y tres, no van a saber nada la razón. ¿Qué tal si los 3 y 3 quieren hacer los 6 y 6? Quieren salirse, mojar todo y... Y se meten aquí. Que lo cargue ahí 6, Puntón. Bueno, depende. Sí, pero no, ya sé, Puntón. Cuéntamelo. Esta es tu... ¿Qué es arquitecto? Yo no sé por qué le dicen ingenieros. Es el Arqui. El Arqui. Aquí está el baño de lluvia. ¿Cómo se llama? Ajá. Con luces LED. Claro. Luces LED de colores. Es que mira, aquí se baña que se portó mal. Ajá. Está más salida como de agua de toma de bomberos. Exacto. ¿No? Y aquí se baña el patrón. Exactamente. Torallita. Sí, a todas. Amelidades. Sí, su banca. Banquita. Una banquita por sí. Oye, pues está bien, de Puntón. Pues aquí está la báscula por si se tapese. Ah, no, no, no. ¿No? ¿Todo bien? No. Todo bien. Oye, ¿y ya? ¿Y está aquí el escosado? Me gusta mucho este detalle cuando te pones a todas tus obras, que es el cierre de mento. Ah, y ahí... ¿Te gusta? Es sensacional. A ver. Ahí. ¿Es un secador de pelo para ti? Yo, no, yo... Es un secador de pelo para ti. Por si la dudas. A ver. Yo quiero que me digas... Híjole. Si has usado esa cosa alguna vez. ¿El bidet? El bidet. Yo no. Que te la haga el furris. El no. Yo no lo hago nunca. Y como que no se me antoja. Es como antiguo, ¿no? Pues a mí no se me antoja. O sea, en casa de alguna abuelita que estuve... Yo no la abuelito. O sea, pones ahí, te sientas y la haces así. Ay, cabrón. No, si sale chismir. De que sientes, sientes. Te limpio porque te limpio, compadre. Sí, deja bien limpio, ¿no? Tazales, pero... Pero... Rechina. Esencialmente... ¿Cómo te sientes ahí tú? ¿Cómo te sientes? ¿Viendo la pared? Pues... Pues... Mi monje... No, no, mirando la pared, pero para acá. O sea, mirando, mirando para allá. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si te dan los wifi, si eso va a todo potencia. Vamos, manches. Según yo, me van a decir lo que quieras. Así como te sientes aquí, te sientes allá. Espera. Y nomás le van a decir... Me van a decir lo que ustedes quieran. Me vale... Es más para mujeres. Puede ser un poco más. O la higiene es diferente. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, las mujeres, según yo, se sientan viendo para acá. Puede ser. O sea, agarran y ya cojas de todo, punto que ya no se puede. Pero bueno, es que me emocioné. Este, a ver, pero... Este... Nos tendría que decir en los comentarios cómo se usa ese acoso. Si eres mujer, cómo lo usas. Si eres hombre, cómo lo usas. Sin entrar en problemas de que todos somos iguales. O sea, es un artefacto, según yo, muy bien. Si tienes órganos reproductores femeninos, ¿cómo lo usas? Si tienes órganos reproductores masculinos, ¿cómo lo usas? She, hair, os, we, we... Eso no lo se puede. Nada más, ¿cómo se usa? O sea, para acá o para allá. Exacto. Contó la banda. ¿Ya ves que es la fiesta? Es fiesta aquí, es fiesta. ¡Ari! De ambos lados en la... ¿Esta es ahora? Bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, feliz, contenta. Ya, ya, ya. Con las puestas. Como tú, unas 20 o 22, como que... Un error, ¿no? Y aquí está... ¡Arky! ¡Ah, Arky! ¿Es ahorita o soy Arky? Ah, ok, ok. Larky, Larky. Y pintor. Y escrito. ¿Y escrito? ¿Ejemplo? ¿Escrito? ¡Todo! ¡Todo! Poeta. Y aparte... ¡Ah! Nosotros necesitamos un poema. A ver, necesitamos un poema. No, 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 ven, ven, ven. Oye, espérate, yo soy el único que... Te mandan regañar. Que nos des cubrebocas, punto. No, me te van a... No, güey, hicimos una prueba ahorita negativa. Claro. Para que nos dejaran pasar. Todos estamos negativos. Mira, mira, ella nos puede decir. Claro, claro, claro. Ese aparato se matite. Ajá. ¿Cómo lo usas tú? Tú como mujer. No tengo uno. Bueno, ¿cómo usas? O sea, ¿lo has usado alguna vez? Sí, pero no sé si... A ver, la pregunta es muy simple. Espérate, la pregunta es muy simple. Ok. ¿Lo usas tú viendo para allá? No, no, yo lo uso... ¿Viendo para allá? ¿Se tiene que usar para allá? No, lo sé. No, no, lo sé. Tú deberías usar. Ahí sí. No, pues... Yo digo que es para... No me alcanza en mi casa para uno, ¿no? La verdad. No, de pronto ya no. No se usa y no se muestra. Pero se suponen que son más higiénicos. ¿Qué dice? ¿Pura agüita? No, no, no. Los jabones y eso te irrita, te hacen años. No, 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 no. Bueno, rápidamente, les quiero recomendar que sigan a Iso. Y bueno, ya lo siguen, obviamente. Hola, hola. Pero la verdad es que muy buen trabajo. Gracias. Yo estoy aquí, es que tú en esta época de la tecnología, pero muy buen trabajo. Síganlo bien. Es Iso Marcial, ¿no? Iso Marcial, así. Ya se lo saben. ¿Y cómo somos uno de esos? Pues apenas lo ando conociendo, porque yo llegué tarde ahí a todas las sesiones, entonces, pero están muy bonitos. Me gustó cómo se sienten. Muy bien. ¿Y qué por qué? ¿Dejamos una llave o qué es? ¿Y cierren un ratito? ¿De auto? Necesito 1.700, 4.500 y 5.000 mAh. Cualquiera de los tres carga con hasta 45.000. Cualquiera de los tres carga con hasta 45.000 mAh.